¿Quieres buenas noticias? Sí. ¿Hasta qué punto deseas todavía aquel corvette de color rojo? He hecho mis propias averiguaciones y he encontrado un coche exactamente igual al que tú describiste. Tan solo está esperando que vayas a comprarlo. ¿Sigues interesado en él? Cierran a las seis. Tendrías que ir ahora. Amalí. Si lo descapotas.